Tu casa está muy bien, Jack. ¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurre que quizá haya reglas. Deja que te diga algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar una palabra. Adelante, sigue con lo tuyo. Pero no creas que me vas a contar algo que no haya escuchado antes. ¡Uh! Puede que haya sido un error. ¿Qué ha sido un error? Haber subido al coche con usted. Puede que sea un asesino en serie. Lo siento, pero... Tiene pinta de serlo. ¿Quieres gritar? Creo que deberías hacerlo. ¡Nadie quiere ayudar! ¡No! Algunos afirman que las atrocidades que cometemos en la ficción son deseos ocultos que no llevamos a cabo en nuestra civilización controlada. Por eso los expresamos mediante nuestro arte. No estoy de acuerdo. Creo que el cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo, el cuerpo al infierno. Pienso en todas las cosas que he hecho en mi vida sin sufrir el más mínimo castigo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!